amigos familia pandilla ripsider yo soy trent creo que ya saben en dónde estamos y no la cámara no está mal el día de hoy vamos a darle mantenimiento a nada más y nada menos que el glorioso acuario de nuestro amigo dan y velani pues ya regresamos pandilla voy a dejar el filtro pandilla para que vean aparecen los colores de este de este bello arrecife estamos con mi buen dan y cómo estamos mi buen dan y nuevamente primero que nada déjame decirte que tu acuario es el más visto en el canal de pandilla ripsider todos querían un vídeo con nuevamente contigo querían que fueras un poco más específico con la pandilla a qué me refiero mi querido dan y pues cómo haces el mantenimiento qué parámetros ocupas cada cuando haces cambios de agua si es que haces cambios de agua y pues creo que eso los vamos a cumplir mi querido ni claro conforme vayamos avanzando en el vídeo les voy explicando todo lo que hago los niveles cada cuando checo y cada que diga que le hago mantenimientos otra querido dan y lo dejó así para que vieran paso a paso qué es lo que hace como limpia y pues vamos a darle no me quedan y vamos lo más importante es sacar el agua ya la tengo aquí previamente preparada ok con sal ocupó la insta noche ok que sólo para peces ok y pues todos los niveles los nutrientes ya se los editó aparte si lo saco del tanque principal y en ocasiones de eso este es el sistema de filtraje de mi querido dan y pues únicamente consta de un monstruo de esquímer para que pueda solventar y salir limpiar todo esto de aquí arriba un refugio de alga su bomba de subida piedra y su auto rellenador obviamente con sus correspondientes calcio magnesio y alcalinidad prácticamente es todo lo que hace lo que tiene mi querido dan y obviamente su dosificador aquí atrás primero apague la luz un poco ok la luz para que no se vayan a quemar los corales cuando baje el nivel del agua ya estás acostumbrado a esos buches de agua salada cuánto es lo que haces tú de cambio primero y cada cuando haces esto el tanque es de 600 litros y le cambio que serán unos 100 litros cada 15 días 100 litros cada 15 días pues aquí el buen dan y si hace cambios de agua para mantener esta belleza esto es lo que nos decía miren hay algunos corales que van a quedar ahora sí que en la superficie se van a quedar fuera del agua entonces es lo que trata de evitar que la lámpara vaya a quemar o lastimar porque pues no es como que cualquier color y se acuerdan para ver nada más vea vayan al próximo vídeo que han al anterior vídeo perdón que no tiene ni tres meses yo creo que se grabó y vean ya que como le han crecido sus colones se van aceleradísimas se acuerdan también que él nos había dicho que él en su aquí se puede apreciar mejor él tiene unas lock lines pero él le hizo unas salidas como que unos mandó hacer unas salidas para que no solo fuera como que la trompa de pato de donde saliera el agua sino de todo de todo de todos los o prácticamente el tubo y que tenga un mejor flujo ya que pues la bomba de subida vienta a presión y pues vean aquí se pudo apreciar un poco eso qué haces con esta agua que sacas de tu acuario principal cuando está muy sucia la tiro porque luego se pone un poco ok ya sale muy sucia y la que sale limpia la ocupo para hacer otro cambio de agua en la fracera invita a la banda parece ser que vas a estar en adictos a la recife 2020 verdad el 14 y 15 de noviembre en el centro de convenciones de tlatelolco a partir de las 11 de la mañana y vamos a estar para los que nos gusten visitar como expositor esto quiere decir que vuelve del buen dan y va a estar vendiendo excelentes piezas de coral como siempre a excelentes precios pues la calidad ustedes la pueden ver es de las mejores que pueda haber súper súper garantizado se los digo por experiencia propia y ya me estoy haciendo fiel fiel cliente del buen dan y va dan y ya con varios que te llevas si ya pues ya no más ahora que tenga el tanque ya como el tuyo dan y pues ya ahí le paro cuál es el secreto don y ya dinos aparte de lo que nos dijiste pura estabilidad en los niveles alimentación a los corales, los aminoácidos también son muy importantes, he escuchado a mucha gente que me pregunta, oye estoy perdiendo color en las acros y pues tengo bastante luz, entonces para tener buenos colores no solamente es la luz, sino también aminoácidos, potasio, yodo y una buena estabilidad con todos los parámetros para tener crecimiento y coloración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Literalmente acabó el querido Dani con la limpieza de los vidrios, vean qué diferencia como estaba, como llegamos, y ahorita lo que está haciendo allá mi querido Dani es darle mantenimiento a las bombas o generadores de olas, allá está dándole una buena cepillada a las bombas. Perfecto, miren aquí se puede ver la diferencia, así quedó esta cuando estaba así. Aquí como ya había dicho Dani, el agua que saca del acuario principal, la vienta a la fraguera, cuando esté en óptimas condiciones, y pues eso es lo que va a hacer. ¿Cuánto les vas a cambiar mi querido Dani? A este le voy a cambiar 20 litros. Vean pandilla lo que se van a poder encontrar en la próxima convección de adictos a la recife, la dulcería que va a llevar Dani, el arsenal, que van a poder ustedes encontrar. Les vamos haciendo un pequeño review de lo que van a ver. Aquí el buen Dani, como aquí no tiene sustrato, sifonea un poco, que es lo que está haciendo ahorita para limpiar lo mayor posible de lo que llega a caer abajo, porque recuerden que aquí también alimenta, aquí también adicta. Entonces, al no haber sustrato, pues todo se queda hasta abajo. Y pues relativamente tampoco tiene como que tanto pues que se pueda comer todo eso que sobra. Ya hizo el sifoneo, ahora nada más es vaciar. A diferencia de la de allá, vean aquí ya se ve oscura el agua, todo el detrito, todo lo sucio que sacó Dani del fondo. En lo que está el autorrelleno, mi querido Dani, la banda tenía la duda, para mantenerla así tu tanque, ¿cuáles son tus parámetros en cuestión magnesio, calcio, alcalinidad? ¿En qué parámetros los manejas tú? De calcio lo manejo entre 400 y 450, magnesio de 1300 a 1400, y alcalinidad de 75 a 85. La salinidad trata de mantenerla en 0.26. Y lo más bajo que la pueden aguantar, que has visto tú que aguanten tus corales antes de que se empiecen a resentir. ¿Cuánto es? A punto 0.23, me parece. ¿23? Sí. No menos de 23, no más de 26, 27 más o menos, ¿verdad? Sí. Él hace cambios de agua cada 15 días aproximadamente, su cambio es de 100 litros, es lo que él cambia cada 15 días. Y al hacer este cambio de agua, mi querido Dani, ¿qué tanto se desbalanza tus niveles de estos tres elementos? Pues como uso Instant Ocean, entonces no tiene nada de calcio, magnesio ni alcalinidad. Ok. Entonces no cambian mucho los parámetros o casi nada. Ok. Entonces literalmente se mantiene igual con los mismos parámetros. Ajá. Y por eso uso de ese tipo de sal, para no tener tanta variación. Ok. Bueno, pues ese es otro tip, manda, la verdad yo tampoco sabía de eso. Yo estoy muy casado con Tropic Marine Symbiotic, pero creo que ese es un buen tip, porque yo he visto muchos que que hablan ese tema, mi querido Dani, de que es que cada vez que hago cambio de agua, o se me sube el calcio, o se me baja el caché, o el magnesio me está por los cielos, y llegan a tener demasiadas bajas. Entonces creo que ese es un buen tip que nos acaba de dar el buen Dani. Y pues al final de cuentas, ¿no? Muchos dicen que ese tipo de sal es la más básica, literalmente sí es puro pez, como tú lo mencionas, Dani. Pero pues todo lo demás tú lo aditas, ¿no? Al final de cuentas sí te compras la sal más cara, tarde o temprano vas a terminar aditando los elementos. Entonces creo que ese es un buen tip que nos dé el buen Dani, ¿verdad, Dani? Sí, para usar esta sal, pues sí es recomendable aditar ya otros elementos, para compensar los que tienen la Tropic Marine, de la Rip Crystal, y de ese tipo de sal, para acuarios con corales. Entonces aparte de eso, pues sería, en otras palabras, pues que le aditen los elementos traza, todo lo que es hierro, potasio, estroncio, yodo, los macroelementos, ¿no? Bueno, los metales pesados, por así llamarlo, que se requieren. Creo que lo más completo es la gama de aquafores, ¿verdad? Que aunque manejan seis, creo que son como que los primordiales que debe haber en un tanque, ¿verdad, mi querido Dani? Esa es la que tú ocupas. Sí. Entonces, yo ocupo los de aquafores. Estamos esperando a que se termine de pasar el agua para allá. Pues si se dan cuenta, Pandilla no es el mantenimiento que le da el buen Dani. Recapitulando, es limpieza de vidrios. Él menciona una vez cada tercer día, hace sus cambios de agua. Una vez cada 15 días, 100 litros aproximadamente. Lo que llega a ver que está bien, se lo pasa a la fraguera, la fraguera sifonea. Es así la tira. Ya nos mencionó que al hacer este cambio de agua, él ya no checa valores, ¿verdad, Dani? Tú ya sabes, ahora sí que lo que, lo que, ¿cómo queda tu acuario después de cada cambio de agua? Sí, por lo general, checa los valores una vez a la semana o cada 15 días para, por si baja el cacho o el calcio, este, componerlo así rápido. Tenga todos los... Otra cosa que hacer, miren, Dani aquí tiene en su libreta, este, va anotando, literalmente esto es cada quincena, ¿verdad? Cada que haces un cambio de agua. Tiense, tercer día, una vez al mes, voy checando y apunto. Las variaciones que tiene. Está desde el 23 de diciembre hasta el 4 de noviembre de ayer. ¿Qué vas a hacer ahorita, mi querido Dani? Ahorita voy a limpiar el alga chadeto y unos canatillos. Pero vas a ocupar agua del mismo acuario para enjuagar, ¿verdad? Sí, es agua de la que saqué. Ok. ¿Vieron cómo ha estado el agua transparente? Pues vean nada más el chocolate que hay en su alga. Cuando a veces llegamos a tener problemas de nitratos y fosfatos, luego no sabemos ni dónde viene, ¿verdad, Dani? Sí, así es. Pensamos que está en el zoom, pensamos que está en el acuario y muchas veces está donde menos se espera uno, vean. Otra cosa es que yo no uso calcetín, entonces se ensucia un poco más de lo normal. Y también va a hacer limpieza de sus canutillos. Canutillos. Vean nada más, están un poco oscuros, ahí también los enjuaga. Y los enjuaga precisamente en agua de acuario, pandilla, para no perder, pues sí, la bacteria que viene dentro de ellos, ¿verdad, mi querido Dani? Sí. No lo enjuaguen con agua de osmosis y demás, pues porque se van a llevar todo lo que... Sí, se puede morir la bacteria que tenga aquí. Y entonces sería como que empezar de cero otra vez, perderías toda esa colonia bacteriana que tienes en ellos y pues no creo que sea lo ideal. Aquí te suplantaste la piedra por canutillos. Yo veo que tienes piedra, pero no mucha. Tienes más canutillo, ¿verdad? Sí. Pues como tengo aquí mucha piedra, entonces ya en el zoom no fue tan necesario tener más piedra. Tu skimmer, ¿cuándo lo lavas tú, Dani? El skimmer cada dos meses lo saco y le limpio la bomba y todo. Y la copa, pues cada que le hago cambio de agua. ¿Haces limpieza de zoom completa? Sí, eso lo hago cada aproximadamente tres meses o cuatro. Ajá. O pues cuando veas que está muy, muy sucio, lo vacío todo, limpio los vidrios, sifoneo y ya lo vuelvo a llenar. ¿Qué más falta para que concluyas tu mantenimiento, Dani? Ahorita solo falta limpiar la copa del skimmer, revisar la bomba que no esté tapada, la de la dosificadora, y limpiar los vidrios. Chocolate. ¿Esto ha sacado en 15 días? Sí. Hubo también por ahí otra pregunta que me hicieron, que es ¿cuánto gastas de luz al...? Bueno, ¿cuánto se gasta más bien en un acuario de estas magnitudes de luz al mes? No les podemos dar una cifra exacta de cuánto gasta cada acuarista, pues porque los requerimientos, las conexiones, el equipo que ocupen no es el mismo. Pero para, por ejemplo, como mi acuario aproximadamente le entro unos dos mil a tres mil pesos. ¿Tú cuánto gastas, mi querido Dani? Más o menos de luz. Unos tres mil quinientos. ¿Cuántos? Antes usaba tubos T5 y sí me llegaba de cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos. ¿Los T5? Sí. Qué bueno, muchos saben o los que no sepan, los T5 son muy buenos, son creo que de la mejor iluminación que existe para acuarios de arrecife. Pero pues tiene como que sus pros y sus contras. Sus pros es que saca colores más naturales, hay crecimiento muy embrutecido en corales. Este... Y pues la tonalidad que se ven son... Pues sí, son bonitas. Los contras que yo les veo, pues es la durabilidad, que por lo menos cada... De seis a ocho meses se tiene que estar haciendo el cambio. Cada tubo te cuesta no menos de seiscientos pesos. Imagínense si se meten catorce o doce, seis tubos. ¿Cuántos se van a llevar? Y dos, lo que menciona el buen Dani, en cuestión de luz consumen como si no hubiera un mañana. Entonces, nada que ver con este tipo de lámparas, Radeon o cualquier otra lámpara que están precisamente hechas para que tengas un buen funcionamiento aquí, pero que también te ahorres un poco de energía eléctrica y pues si no vengan tan pesados tus recibos, ¿verdad, Dani? Sí, en mi caso pues preferí invertirle un poco a la Radeon y ya bajó el consumo de luz. ¿Considerable, ah? Sí, sí, bastante. No les vamos a decir que Radeon es lo mejor, aquí es a gustos. A Dani le gustó la Radeon, a mí también me gustó la Radeon. Hay gente que sigue y no le interesa apagar lo que sea teniendo sus lámparas T5, eso ya es opcional. Y ahora va a checar lo que es la bomba de la dosificadora. Se le hace mantenimiento cuando él comenta que ya no sale agua, porque se le hace mantenimiento cuando él comenta que ya no sale agua, porque se le hace mantenimiento. Se le hace mantenimiento cuando él comenta que ya no sale agua, porque ya no sale agua, porque ya no sale agua, porque ya no sale agua. Es un acuario así con estabilidad. Preguntaba la banda, pero ¿qué es estabilidad? Pues ya se los dijo. Niveles ideales, ya mencionó cuáles son los niveles ideales para su arrecife. Qué salinidad, qué tipo de luz ocupa, por qué son indispensables sus cambios de agua, qué es lo que hace con esa agua, la limpieza, qué tipo de sal ocupa. Y pues ya mencionó que él usa de la más básica, pero adita los componentes faltantes. Entonces, es bueno, son sus pros, al más vas a hacer un gasto menos, pero pues también ese gasto que no vas a hacer en la sal, lo vas a hacer en los aditivos faltantes. Y pues creo que ellos se nivelan muy bien, ¿no, Dani? Porque hay muchos que ocupan sal cara y aparte tienen que comprar, ¿cómo se llama? Lo que haga falta. Pues aquí se nivela un poco eso. Tienes una sal económica, pero le metes los elementos restantes de calidad y pues aquí está el resultado, ¿no? Sí, las lembras las limpio cada seis meses más o menos. Ajá. Las desmonto, las abro y les quito todo el polvo, la pelusa que tengan. Literalmente eso es todo, Dani, lo que vas a hacer el día de hoy para tu acuario. Algo más que le quieras compartir a la pandilla que se nos haya pasado, que tal vez no lo hiciste ahorita, pero que sí tiene que ser básico. Solo un día antes trato de alimentar bastante a los corales, por si suben los nitratos o fosfatos, ahorita con el cambio ya baje y se mantenga estable todo. ¿A dónde te refieres, no sé, duplicarlo, triplicarle la dosis que les da regularmente? Esa es la dosis. Yo adicto tacoral, entonces le trato de aventar un poquito más para que consuman bien los corales y luego hasta los peces. Pues eso sería todo, pandilla, pero antes de eso déjenme darles un tour nuevamente porque lo merece. El otro video no hizo justicia porque el bendito YouTube no nos dejó hacerle justicia a este acuario. Entonces ahora sí vamos a darles el tour completo. ¡Gracias! 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 Y esto es lo que no les pudimos mostrar la otra vez, pandilla, vean nomás. Bueno, este es Lola, debo que te haya el filtro. Un cuyo peruano, vean nomás toda la casota que tiene y ahí va. Lola es muy juguetona y vean esto, pandilla. Sí, también hay peces de agua dulce en casa de Dani, cómo no. Unas carpas en una fuente. Pues aquí afuera mi querido Dani, despierta de la pandilla. Muchas gracias por habernos permitido nuevamente entrar a tu hogar. ¿Qué le puedes decir por último a la pandilla? Gracias a ustedes por venir nuevamente y echenle ganas. Si tienen duda, pues ya saben, aquí estamos para ayudarlos. Entonces se trata este hobby, ayudarnos entre todos. Invítalos, invítalos a la expo. Nuevamente el 14 y 15 de noviembre los invitamos a la expo Adictos en el centro de convenciones de Tlatelolco a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, pues ya saben, pandilla, muchísimas gracias nuevamente al querido Dani. Y pues viendo a su precioso cuyo, nos despedimos de este videíto. Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal! Gracias.